Nacho Rodríguez, a minutos de que comience este partido por la ida en la final de este torneo Clausura 2019 y te animás a jugar. Sí, sí, la verdad que con muchas expectativas por la final y bueno, me agarra una condición física que por ahí no es la ideal, ya que tuve un accidente laboral el jueves pasado a la noche pero bueno, acá con muchas ganas y tratando de hacerlo mejor por el equipo para tratar de conseguir el título que bueno, va a ser una final durísima. La temperatura tampoco ayuda, hoy es un día de mucho calor bueno, ¿eso te puede llegar a jugar también una mala pasada? Sí, la verdad que hace calor por ahí, no es la tarde más calurosa respecto a domingos anteriores pero bueno, es un clima hostil para los jugadores porque bueno, se hace un desgaste muy grande es un fútbol muy físico y bueno, el clima por ahí hoy no ayuda pero bueno, trataremos de hacerlo mejor. Bueno, el equipo no encontró reemplazante y seguramente es difícil porque vení con un índice de atajadas muy pero muy importante en lo que es el fútbol local, ¿eh? Bueno, gracias, gracias, la verdad que bueno, el técnico me pidió que jugara y yo creo que me sentía en condiciones, así que bueno, acá estamos. Bueno, éxitos entonces, en minutos nomás está empezando esta final en el partido de ida frente al club argentino. Éxitos. Bueno, muchas gracias por la nota Iván. Gracias.